Perfecto. Entonces vamos a ver. Por el lado de acá, yo tengo la definición de música, pero no quiero extenderme. Entonces vamos a hacerlo así. Arranquemos por acá. ¿Qué es la música? ¿Listo? Mientras ustedes van tomando apuntes, esa vez los puedo ver. Si alguien quiere mostrarme el cuaderno, lo puede mostrar. ¿Listo? Si alguien quiere mostrar el escritorio, lo puede mostrar. En vez de mostrar la cámara, puede mostrar su escritorio y lo que está haciendo. ¿Listo? ¿Alcanzan a ver el documento de Word, verdad? Sí, señor. Sí, señor. Hagamos algo para ti. ¿Quién es Álvaro Lenis? ¿Ese es Ortega? ¿Ese no es Lenis? ¿Álvaro Lenis? Ella es Nicole Lenis. ¿Nicole Lenis? No, pero también entró Ortega, yo sé. Eh, yo también. Y Lenis también, sí, yo sé. Hola, Álvaro. Lenis, ¿cómo has cambiado? Oh my God, ¿en serio? Sí, tienes el cabello larguísimo. Bueno, entonces dejar de mostrar pantalla completa y vamos a mostrar solamente una ventana. Y les digo que la ventana que voy a compartir es la ventana de... Aunque no sale. Ok, ya. Ah, porque se ha minimizado. ¿Cómo le va, profesor? Hola, Orteguita, ¿cómo estás? Bien, profesor, ¿y usted? Bien, bien, gracias a Dios. ¿Listo? Bueno, ahí están viendo la ventana, ¿no? ¿Qué es música? Perfecto. ¿Vos se la ve? Sí, perfecto. ¿Joseph la ve? Sí, señor. ¿Luisa la ve? Sí, señor. Sí, perfecto. Yo sí la veo. La veo con... Bueno. Listo. ¿Pegarle una puerta, golpear el piso, azotar ollas, es música? No. No. No significa que hacer ruido, no significa que hacer cualquier ruido es música. Dice que música es el arte de organizar sensiblemente y por lógica una serie o una combinación coherente de sonidos. Dime. ¿Y si tiene ritmo? Sí, señor, usted está mostrando una pantalla porque yo no veo nada. Ah, bueno, dice. Pero yo estoy mostrando un documento de Word. ¿Quién no lo ve? ¿Todo el mundo lo ve? Pues yo no lo veo preso. Sí, señor. Yo tampoco lo veo. ¿No será que anclaste tu pantalla? Anclar la pantalla es que cada uno tiene la posibilidad de colocarle como un chinche a cualquier ventana y hacer que se quede fija. No, profe. ¿No? ¿Hay alguien más que no esté viendo la pantalla? Solo Lenis. Si es solo Lenis, le va a tocar colgar y volver a entrar. Ah, bueno, entonces. No, pero eso yo tampoco. ¿Quién dijo yo tampoco? ¿Quién es Luisa Rojas? ¿Quién es Nitash? Creo que yo. ¿Nitash? ¿Quién es Nitash? ¿Y en esto va a decir que es mi correo? ¿Y puedes verlo o no puedes verlo? Ya. No, no puedo verla. ¿No puedes ver el documento de Word? ¿Eso está en China? ¿Y será que se quitó la cámara? Profe, pero si usted hunde en el documento y presiona el chinche, se le ponen para completar el documento. ¿Ahí qué estás viendo? Muy bien, muy bien. Escobar. Escobar, ¿qué estás viendo? Dime qué estás viendo antes de que juegue así. No, sale todo negro. ¿Sale una J? No, ya, 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 profesor. Ahora sí, ya. ¿Lenis volvió a salir y entrar? ¿Lenis volvió a salir y volvió a salir y entrar y ya le escuchó el internet. Ay, que por favor apaguen las cámaras que eso pone más lento el internet. Sí. Santana. ¿Por eso lo copiamos todo, no? Sí, y voy a ir explicando a medida que vayan copiando. ¿Listo? ¿Listo? Hola, López, ¿cómo estás? Bien, profesor. Bien, bien, gracias a Dios. ¿López alcanza a ver el documento que está publicado ahí para que vayan copiando? Sí, señor, lo veo. No, 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 no pero fue una pregunta y dime en este periodo vamos a a tocar un instrumento o solo vamos a hacer actividades sobre la música son actividades sobre la música ah bueno si porque no hay personas que no saben tocar un instrumento y pues en siete clases más o menos que va a tener ese periodo quien les va a garantizar que van a aprender a tocar un instrumento no, eso sería complicadísimo pues si, pues si pero entonces que vamos a hacer en ese periodo pues el periodo tiene que ver con música y entonces las actividades van dirigidas a la música a conocer a aprender a distinguir a clasificar a elaborar entre tantas cosas profe yo tengo una pregunta profe este periodo ahora como todos los demás o así como todos los demás pues es un periodo normal pues que amar la sed normal y todo que van a hacer que van a hacer que van a hacer pregunta para allá ¿usted sabe mijo? ¿usted sabe? usted que va a saber que dure más o menos bueno, así va a ser bueno, bueno vamos a un carabal a meter a la renta pero usted decide bueno, va a hacer silencio gracias profe, ya ¿ya? ¿ya lo apuntaron? sí no, profe no, profe no, no, profesor todavía no, profe no, profe ya, profe ya puede bajar ¿listo? no, no, señor no, profe no, profe sí, señor ¿quién los entiende? Dios mío bueno, entonces bajemos un poquito porque es que los que yo me imagino que los que dicen no, 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 no es porque piensan que lo voy a quitar todo eso no es una diapositiva de powerpoint que desaparece todo profesor, tengo una pregunta ¿usted no puede silenciar a todos los estudiantes? ¿no? en esa aplicación no hay un botón que diga silenciar a todos no sé la verdad no lo he intentado profesor hace mucha voz a ver ahí ¿qué pasó? ¿qué están viendo? la pantalla de de Word no ha cambiado sí ¿o no? no, solo bajo un poquito bajo un poquito mira que esa no tiene la opción silenciar a todos cada uno tiene que manejar conscientemente su micrófono y si la tiene pues no lo he visto leo no así no 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 así no eso Gracias. 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 Listo, profesor. Ya, profesor. Ok, ok. Hagamos una cosa. Les voy a ir resumiendo lo que estamos viendo hasta ahí para que, pues, escuchen la ley. Hay gente que es buenísima copiando. Yo me quedo aterrado. Luego uno les pregunta qué copiaron y no tienen ni idea. Entonces voy a ir leyendo un poquito y les voy a ir explicando lo que están copiando para que lo asimilemos. Yo estaba explicándolo hasta que el joven Brandon me hizo una pregunta y me desvió. Y la pregunta de Brandon no fue ni mala, fue una pregunta buena. Les voy a decir cómo empecé y vamos retomando el tema. ¿Listo? Decía así. Yo les dije que si golpear el piso, pegarle a una olla, gritar y ciertos sonidos, que si era música. Entonces algunos me dijeron que no. Entonces Brandon hizo la pregunta de que si tenía ritmo. ¿Si fue Brandon o no me equivoco? Sí, fue Brandon. Si tiene ritmo, entonces sí es música. Porque resulta que dice que música es el arte de organizar, de organizar. Si los sonidos están organizados, pueden caber dentro del término música. Si es el arte de organizar sensiblemente, cuando hablamos de sensible estamos hablando por gustos. Y, lógicamente, cuando hablamos de algo lógico, es por algo que tenga sentido. Eso, una combinación coherente de sonidos. Y también los espacios de los silencios, ¿no? Sonido no es sonido todo el tiempo. Los espacios de los silencios también hacen parte de la música. Eso, utilizando los principios fundamentales de la melodía, que son la armonía y el ritmo. Entonces, cuando a mí me dijeron, y si tiene ritmo, pues ya me dañó la teoría. Porque si usted está golpeando una baldosa, si está golpeando con un martillo, pero lo está haciendo con ritmo, entonces eso es música. Seguimos. Las definiciones parten desde el seno de las culturas y así el sentido de las expresiones musicales. Cada cultura tiene su propia expresión música. Se ve afectado por cuestiones psicológicas, se ve afectado por cuestiones o gustos sociales, culturales e históricos. De esa forma, surgen múltiples y diversas definiciones que pueden ser válidas en el momento de expresar qué se entiende por música. Según la cultura, según la historia, según cuestiones psicológicas, pueden haber varias definiciones de música. Sin embargo, ninguna puede ser considerada como la verdad absoluta. Una definición bastante amplia para determinar la música es sonoridad organizada, ¿ya? Es decir, un sonido que tenga un orden, un sonido que esté bien establecido, que esté organizado. Esta definición parte de aquello a lo que consensualmente se puede denominar músico. Se puede percibir ciertos patronos, patrones, perdón, como el flujo sonoro en función de las propiedades del sonido, ¿ya? Y son aprendidas y procesadas por nosotros, los seres humanos, para luego ejecutarlos. ¿Listo? El año pasado yo les mencioné, cuando estaban en sexico, y bueno, y para los que apenas se están arrancando ese año en séptimo y no hayan tenido como el espacio de compartir con los de ahora. Es decir, los que no vieron artístico con el profe John Edward el año pasado. Yo les decía que los instrumentos musicales se clasifican, básicamente se clasifican en tres. Los instrumentos son aquellos que emiten un sonido al ser soplados. ¿Qué me da un ejemplo de instrumento de viento? Una corneta, una flauta, 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 trompeta, corneta. ¿Listo? Todos esos son instrumentos de viento. ¿Ya? Ahora, ¿quién me da un ejemplo de instrumento de viento? ¿De cuerda? ¿Guitarra? ¿Violín? ¿Celo? ¿Guitarra, violín? ¿El arpa? ¿El arpa? ¿El arpa? ¿El arpa? ¿El arpa? ¿El pelo? ¿La primera trivia del día? ¿El primer punto del día, por un punto, dice así, el piano, ¿es un instrumento de qué? de tecla es un instrumento tan linda de teclas el piano es un instrumento que puede estar dentro de dos categorías el piano inicialmente era de cuerda lo que ustedes han conocido como piano de cola o el piano grandísimo el que hacen en los conciertos de pronto de música clásica ese piano es un instrumento de cuerda es decir lo que uno ve a la vista son teclas y eso no hay problema pero esas teclas por dentro tienen unos sensores que al final terminan en unos martillitos y esos martillitos se encargan de golpear una serie de cuerdas listo las cuerdas entre más cortas sean más agudo va a ser el sonido y las cuerdas entre más largas sean más grave va a ser el sonido listo pero lo que ustedes ve a la vista son teclas pero en el fondo en el mecanismo del piano hay un martillito que se encarga de golpear unas cuerdas que están en la parte interna del piano listo ahora hoy en día hay pianos eléctricos o electrónicos como le quieran llamar y esos pianos ya dejaron por fuera todo lo que era cuerdas es decir los sonidos son meramente electrónicos no hay ni una sola cuerda en el interior de un piano eléctrico se puede decir que un piano puede estar en dos categorías o en instrumentos de cuerdas que es el piano clásico el piano de cola o en instrumentos electrónicos ahora la misma pregunta con la guitarra la guitarra es un instrumento de cuerda o puede ser un instrumento electrónico de las dos maneras o sea puede haber guitarra eléctrica y guitarra de cuerdas obviamente la mal se me va el nombre sí clásica se llama guitarra clásica se llama guitarra clásica no se me fue el nombre pero la no recuerdo pero miren que la guitarra tiene algo muy particular y es lo siguiente aunque aunque usted tenga en la mano una guitarra así llamémosle clásica por lo pronto digamos que la guitarra clásica acústica ya 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 volvió la guitarra acústica la guitarra acústica que la guitarra artesanal la guitarra es en madera con cuerditas esa guitarra acústica pues es un instrumento de cuerdas y la guitarra eléctrica siendo eléctrica no perdió la cualidad de tener cuerdas es decir sigue conservando sus cuerdas a pesar de ser eléctrico lo único que hace es que tiene un sensor amplificador que emite el sonido para para que un parlante multiplique el sonido y multiplique el efecto del sonido de las cuerdas pregúntame dime pero usted no ha visto que hay como unas guitarras así acústicas que traen un poquito que también pueden ser eléctricas y todo eso sí sí perfecto eso no es problema pero eso es lo que acaba de confirmar es la teoría que yo les di es decir la guitarra la guitarra por más eléctrica que sea no ha perdido sus cuerdas mientras que los pianos si perdieron sus cuerdas hace rato ya ahora los instrumentos de cuerda pueden funcionar de dos maneras listo usted puede tener un instrumento de cuerda y hay instrumentos de cuerda que suenan tocando los y hay otros instrumentos de cuerda que suenan por rotando los ya si la guitarra es un instrumento de cuerda que suena tocándolo qué ejemplo hay de un instrumento de cuerda que suene frotando violín el violín el arma no tanto pero pues a punto del intento el violín es un instrumento de cuerda que suena frotando listo es decir el violín suena cuando usted es la cuerda o utiliza una que lo que se encarga es de frotarlo con otras cuerdas que también hace contacto ya lo hizo es un pelado muy amable listo bueno entonces ya saliéndonos de instrumentos de cuerdas les recuerdo que también hay una última categoría bueno en realidad no es la última pero hay otra categoría que es la categoría de percusión un instrumento de percusión para los que hicieron exposiciones el año pasado tambor la batería otro los tambores el bombo exacto ahora resulta que los instrumentos de percusión también se clasifican ya hay unos que son ideófonos y otros que son como es que le llaman cuerpo no cordófonos es decir hay unos que son instrumentos de percusión como los como la campana por ejemplo es un instrumento metálico y hay otros que son hechos de cueros como los tambores como los bongos como las pongas como el bombo y como muchos más como la marimba epa como la marimba la marimba que es un instrumento de hecho de de qué materiales que es que me lo dice la carvajal si no luís armando lo saca el grupo de danza no profe no tonta bueno listo entonces eso son algunas clasificaciones de instrumentos y la última la contemporánea pues es instrumentos electrónicos pero los instrumentos electrónicos en un principio eran una imitación de los instrumentos ya mencionados llamémoslos a todos acústicos en versión electrónica empezaron a cambiar fue cuando se inventaron instrumentos nuevos que solamente son electrónicos y que no se basan en otros instrumentos como el sintetizador por ejemplo ya entonces eso fue un repaso rapidito de la clasificación de instrumentos que vimos el año pasado y eso están viendo todavía el documento sí señor continuamos sabían que el ser humano es el instrumento musical por defecto de la música y el primer instrumento musical quizás en lo que van a copiar a continuación les dice que precisamente alguien me quiere hablar una pregunta dime dime la guitarra en cual se te significa la guitarra es la guitarra es instrumento de cuerda no la guitarra es la guitarra de piano la guitarra de piano si guita no 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 ahí sí me vas a tener que mandar una foto porque eso no la conoce electrónico porque puede ser electrónico sí es una posibilidad ya hoy en día hoy nomás estaban leyendo un artículo y vi un instrumento que no tenía ni idea ya y se lo inventaron hace años la cultura babilónica y a mí me dicen me hubieran preguntado por eso alguien y no tenía ni idea que existía presores dice la guita es una cosa como una cosa y con rayas y es como las gaita y también se le puede llamar gaita no será la gaita es una gaita preesor no es una gaita no preesor vea la guitarra es como un piano que se toma como horizontal es como un piano, pero no es guitarra yo lo busqué y me aparece Gaita es que se llama guitarra no, guitarra y keyboard se llama guitarra, lo acabé de usar de esa pronunciación tuya no dejas que no encuentren bueno vamos a colocarle mute al micrófono de bradian díaz de un principio que está hablando de la queita sería algo muy 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 orientales o algo que surgió ahora del kpop y todo eso cuando empezaron a música electrónica en la cultura oriental y si es una guitarra lo que antes llamaban una melódica es una guitarra lo que pasa es que la melódica funcionaba con viento pero esa es electrónica pero es como una especie de guitarra donde no tiene que no tiene cuerda sino que tiene teclas precisamente por eso el nombre de que hay de teclas como el teclado teclado en inglés de skateboard y la guitarra eléctrica es feita y ahí es donde viene el nombre pero si se me dice guitarra ya está pensé en el arquero rene y me gusta déjeme decirle porque no tenía ni idea de dónde sacó ese nombre yo creo que le está hablando de la guitarra que se utiliza en guitar hero no 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 yo estoy hablando de la guitarra pero yo busqué en google guitarra no sé cómo acordar el nombre que usé en google en la guitarra que tiene ticlas de piano y apareció guitarra yo voy a mostrar un artículo pues para que salgamos de dudas y a partir de hoy todo mundo va a saber que es que está en la clase de artística del profesor yo no no hasta yo terminé buscando un artículo pero si usted gusta guitarra también aparece a guitarra si en guitarra en google aparece son puras guitarras y aparece en guitarra donde o gaita vayan sos cerco mira pues esto me va a aparecer la traducción yo ese es eso es pero guitarra después le gusta hacer escuchar está diciendo guitarra en inglés guitarra algo así pero es con ca si en un cabra ya que es que gaita 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 estás viendo brian esa es la que yo estoy hablando por eso pero ese es el último modelo de que sacó la llama y se llama vocaloid y tiene dentro de sus sonadas unas notas musicales pero pues muy orientales entonces parece que se van cantando una de esas de anime a las que cantan en mi esto 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 con ishigua deberían de venir a grabar a seguimos seguimos y ya con esa parte que dice que el cuerpo humano generando sonidos por medio de sus vías aéreas superiores vocales y por la percusión con sus manos al cuerpo fue probablemente el primer instrumento un instrumento musical es un objeto compuesto por la combinación de uno o más sistemas resonantes ya y los medios para su vibración construido con el fin de producir un sonido en uno o más sonos que puedan ser combinados ya por un por un intérprete para producir música esa es la última partecita y la última parte que viene pues es la del canto pero eso todavía no nos toca eso profesor un ejemplo de eso sería el big boss a mí me encanta el big boss en esos días vi un vídeo de big boss yo en esos días vi una niña que nomás hacía cinco sonidos y se le escuchaba espectacular allá también se hace el profe y hago vamos a volverlo famoso listo chicos para la próxima clase oído 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 para la próxima clase ya pónganse de acuerdo la idea es que no repitan y cada uno va a investigar un instrumento típico de algún país del mundo pero que sea instrumento típico entonces ahorita que alguien mencionó un instrumento cuando estábamos tratando de adivinar que era la la guita mencionaron un instrumento típico de escocia que me puede decir cuál es la gaita entonces ese podría ser la idea es que escojan un país cualquier país del mundo y seleccionen un instrumento que sea muy típico de esa zona de ese país de esa región y la idea es que no repitan búsquense al menos una imagen y una definición muy corta y me la tienen ahí lista porque vamos a socializar con eso la próxima clase el bongo hace parte de los instrumentos de percusión pero usted sabe de ese típico de dónde si usted quiere saber de dónde es el bongo y ya asegura que el bongo es de cuba perdí el año no es de cuba no no tampoco perdí el año no perdí el año entonces consiste la tarea en que nos deslumbremos cuando digamos ahí fue púchica yo pensé que el acordeón era de colombia de pronto si de pronto averigüen averigüen y nos vamos a ver qué es de áfrica profe mi señora áfrica es muy grande áfrica es muy grande pero por ahí por ahí vamos ya te acercaste por lo menos ya cruzas el mar voy a tratar de buscar un país que nadie sepa cómo me llaman y el instrumento típico es de ustedes lo que pueden hacer es que ya que manejan su propio grupo ponerse de acuerdo en qué país quieren y cuando tengan el país pues obviamente buscan el instrumento típico de ese país es muy poco probable que entre tantos países que tengan el mundo que tiene el mundo ya los 24 25 estudiantes que tiene grado 77 coinciden uno pues muy tremendo sí verdad pero una pregunta usted estaba preguntando de dónde es el bongo ajá originario de dónde es el bongo de origen cubano que es que fernando ortiz no el bongo es descendiente de otro instrumento es una modificación de otro instrumento por él le digo si quieren no se vayan a la primera y a la primera impresión busquen de dónde es el origen de todos los instrumentos visto pero pero no lo vayan por instrumentos porque se van a volver locos no escobran un país que busquen instrumento típico de ese país y por ahí se van hizo pregúntame algo así por lo pronto es buscar la información o sea yo no les he dicho ni hagan cartelera ni expongan y en la presentación el instrumento llamado cortina no lo conozco no no lo conozco no solamente escriban en el cuaderno la manera de de búsqueda porque yo busqué y me metí y encontré en el país el instrumento es tal está hecho así 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 esa y si puede hacer un dibujito listo o pegó una imagen sí la presentación no usted con la pregunta dígame cuando entremos hasta el momento van a realizar de las banderas de frío yo lo dudo mucho la verdad que nos tocara la isla de bandera para que a los demás ya no les tocan profesor una pregunta dime esa actividad bueno eso toca escribirlo todo en el cuaderno y hacer un dibujo es que yo no les estoy pidiendo un artículo inmenso yo simplemente les estoy diciendo busquen un país de ese país instrumento que investigan cuál es el instrumento típico de ese país ya hay países que tienen instrumentos típicos hay otros que no que sea que adoptaron las costumbres de otro país ya o le hicieron alguna modificación a un instrumento de otro país ya y entonces según lo que ustedes encuentren asimismo asimismo ponen la definición muy corta eso quienes han ido a san andrés yo han ido a san andrés bueno listo de los pocos que han ido a san andrés he ido pero en realidad virtual listo en realidad virtual en lo que sea así no hayan ido a san andrés de pronto ustedes han tenido la oportunidad de ver unos grupos de música caribreña que dentro de sus instrumentos dentro de sus instrumentos para hacer el género de ellos que la gran mayoría es el reggae que utilizan es que una quijada de burro no profe no profe profe eso es como de la escuela ¿no? ¿cómo? bueno una quijada de burro es como una boca de un burro pues el esqueleto de un burro y aquí con él creo que sí profesor creo que me suena eso lo tienen en varias culturas pero pues eso lo usted lo ve en música caribeña jamaiquina lo ve en música ¿cómo se llama eso? de la orinoquía venezolana lo ve en música africana entonces si alguien se atreve a decir yo sé cuál es el origen de eso eso tiene que remontarse en la historia años muy muy atrás a ver quién fue el primero que se le ocurrió entonces en eso consiste la actividad ponga un país ya ya tiene su país claro ya lo pensó listo busque cuál es el instrumento típico de ese país ya pone una imagen de él y pone una definición del corta ¿listo? bueno muchachos no lo he escrito más tiempo porque me toqué la clase con el otro sexo yo creo que ustedes también le toca clase ahora o no sí señor ¿con quién le toca? profe no con antes pero lo pusieron en la en la que no le puede creo que en Microsoft no le puede intenten con él intenten con él porque la verdad él en ese momento está dando clases en Teams y él dice que él no ha tenido problemas o sea que primero intenten con Teams a ver qué le pasa a él porque él ha estado con suerte bueno profe bueno profe profe que lo bendiga bueno chao profe profe también feliz semana aprovechao que lo bendiga que vaya bien lo quiero lo quiero chao FFDS nos vemos feliz fin de semana profe chao profe chao chao hasta luego profe chao ¿estás escuchando? ¿están escuchando? ¿escuchan? no 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 porque tiene foro no 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 Gracias.